Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sámez de CineGital.tv y bienvenidos al séptimo día de nuestro curso sobre corrección de color en DaVinci Resolve. Esperemos que hoy no haya sorpresas, que no se vaya de la luz como la semana pasada para poder tener el curso como debe de ser. Ahora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Básicamente, ya hemos estado hablando de distintos puntos sobre la operación, distintas dudas que han ido surgiendo, flujo online y offline, etc. Y hoy lo que vamos a hacer es prácticamente el proceso real. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer como que ya está editado el material, como que ya está listo y que yo tengo que empezar a hacer todo el proceso de corrección de color para entregarle al cliente el comercial. Quien no ha visto el comercial, vamos a reproducirlo aquí en breve para que vean más o menos de qué se trata. Ok, como pudieron ver, más o menos ese es el concepto. Este material se grabó con la Sony FX9, se grabó en resolución completa. Nuestros amigos de Viewhouse nos hicieron favor de prestarnos la FX9 para hacer el review, el cual estaremos publicando próximamente. Y fuimos a grabar a esta pizzería. Entonces, básicamente el material, que es el material que ustedes descargaron, quien no lo haya descargado en la descripción, está toda la información para la descarga y todo esto. Y básicamente lo que vamos a hacer es hacer el proceso en tiempo real. Voy a ir explicando más o menos qué es lo que voy haciendo en todo esto para que ustedes más o menos se den una idea. Y voy a darles obviamente una idea un poquito general acerca de cuál es la lógica detrás de esto. Antes de seguir, quiero enseñarles, ya tenemos listo el curso de certificación, el que hemos estado haciendo durante las últimas semanas. Nos pidieron que lo hiciéramos en un modelo bajo demanda, en un modelo híbrido. Entonces, ya está disponible en cinegital.tv diagonal certificación Resolve. Es el mismo curso que ya hemos hecho, nada más que ahora lo vamos a operar en un modelo híbrido. Ustedes de aquí se pueden inscribir. ¿A qué me refiero con un modelo híbrido? A que básicamente todas las clases están en línea y vamos a tener sesiones en vivo para resolución de dudas y un foro para resolución de las respuestas. Entonces, todo esto, la razón por la que lo hicimos es porque mucha gente ya está empezando a regresar a trabajar, ya los horarios se les están empezando a complicar, etc. Entonces, de esta forma pueden tomar el curso, pueden hacer la certificación completa, pueden tener obviamente todo el soporte para la resolución de dudas, las sesiones en vivo, todo esto. Pero de forma libre en términos de poder consultar el horario que ustedes quieran. Además de esto, ya tenemos también exactamente en el mismo formato el curso oficial avanzado de corrección en color en DaVinci Resolve. Aquí viene en esta página que es www.cinegital.tv diagonal corrección de color avanzado. Viene todo el temario, todo lo que incluye el curso. Obviamente es algo muchísimo más extenso de cualquier cosa de lo que hemos visto aquí. Son más o menos como 14 horas de material y el esquema en el que vamos a trabajar este curso es exactamente el mismo. ¿A qué me refiero? Igual todas las clases están bajo demanda y vamos a tener sesiones en vivo para la resolución de dudas, para cualquier asunto en particular, además del acceso al foro. Entonces, quien esté interesado se puede inscribir en el momento en el que quiera. También implementamos una nueva plataforma a la cual ustedes van a poder acceder desde ahí que permite pagar en moneda local dependiendo del lugar donde estén. Les da ciertas funciones. En algunos lugares acepta Samsung Pay, Google Pay, acepta pagos. Por ejemplo, en el caso de México, acepta pagos en Oxxo, acepta PayPal, acepta pagos a mensualidades. En fin, entonces simplificamos todo esto para que independientemente del lugar en el que ustedes puedan estar puedan tener acceso sin mayor problema y que no estemos amarrados estrictamente al tema de PayPal. Entonces, quien esté interesado para el curso de certificaciones www.cinegital.tv diagonal certificación Resolve y para el de color es corrección de color avanzado. De todas formas, vamos a dejar las ligas aquí abajo. Entonces, vámonos directo a Resolve y vamos a empezar con lo que tenemos que ver el día de hoy. ¿Qué tenemos aquí? Básicamente, esta secuencia es la secuencia que ustedes acaban de ver. Vamos a reproducirla. Es lo que acaban de ver, pero sin ningún tipo de corrección de color. Voy a silenciar aquí todas mis pistas de audio. Obviamente, bueno, aquí ya se hizo una mezcla. Tenemos una serie de efectos. Esto que ustedes están viendo aquí, obviamente son algunos efectos que tenemos para darle un poco más de... De movimiento y de vida a los clips. Y tenemos aquí una pista de música. Entonces, tenemos aquí nuestra mezcla armada con todos los efectos y con la música. Y tenemos aquí nuestra secuencia. Entonces, la secuencia va con la media nativa de la FX9. De hecho, si nos venimos aquí y revisamos nuestra media, podemos ver aquí cualquier clip. En este caso, podemos ver es formato MXF o P1A. XAVC intra. Está en Ultra HD. Grabado a 60 cuadros por segundo, que es básicamente como nosotros grabamos. Entonces, sobre esta media, sobre la que vamos a trabajar. Y aquí viene más o menos completa la edición. Digo, son una serie de cortes con transiciones. Tenemos algunos efectos aplicados. Por ejemplo, aquí en esta sección, hacemos un slow motion. Voy a abrir aquí un poquito. Para que vean más o menos este clip. Hacemos ahí un slow motion en la parte donde la persona sube. Bueno, avienta la pizza al aire. Aquí tenemos también otro medio slow motion. Tenemos algunas animaciones en términos de movimiento. Algunos movimientos de Dolly falso. Vamos a llamarlo así. Este, que nosotros hacemos. Y tenemos también aquí, bueno, una. Tenemos algunos retimings. Donde aceleramos. Aquí, por ejemplo, el movimiento. Este clip está acelerado. Para más o menos lograr empatar con la velocidad de la transición. Este clip es la transición. O sea, es una transición que se coloca encima de esto. Y este es un clip que, de hecho, si se fijan. Tiene aquí sobrepuesto como humo. Ok. Ese humo es falso. Es un humo que nosotros le agregamos. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo empezamos todo nuestro proceso de corrección? Si doy Shift Z, vemos aquí toda la secuencia ya armada y finalizada. Vamos a suponer, aquí ya nos mandaron el gráfico. El gráfico obviamente ya tiene el color que debe de ser, etc. Entonces, lo primero que tengo que hacer, recordamos en capítulos anteriores habíamos hablado acerca de la estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es un balance primario. Donde tenemos que tener todos los clips en un nivel adecuado en términos de punto negro, punto blanco, saturación, contraste, en fin. En el caso, por ejemplo, de algo así que es media que está en log, tenemos que normalizarla. Ya sea utilizando a lo mejor una carta de color, utilizando algún loot. Si ustedes quieren utilizar loots, aunque como lo hemos mencionado, es algo que yo no sugiero. O podemos utilizar el sistema de color administrado, que es de hecho lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer acá es poner mi color administrado. Me vengo aquí a mis ajustes de proyecto, color administrado. Y aquí voy a poner como ciencia de color, DaVinci YRGB Color Managed, que es lo que yo necesito. Tengo que especificar en qué se grabó esta media. En este caso es Slog3, es 3Cine Slog3, es este. Y mi salida va a ser en Rec.709. Entonces, básicamente con esto yo hago la administración de color y estamos listos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como esta secuencia ya estaba armada y yo no había hecho una administración de color, tengo que seleccionar todos estos clips y darle aquí en la opción que dice Input Color Space y aplicar los ajustes del proyecto. En este caso es Gamut3 Cine Slog3. Le doy clic. Y entonces ahora yo ya normalicé todos mis clips. Vamos a darle aquí a Reproducir. Como vemos el color ya está normalizado, ya no estamos en un modo plano. Entonces, de una forma muy rápida, yo ya hice la primera parte. Ahora, vamos a checar aquí. Vamos a quitar el Opass Filter y vamos a quitar Video Level Scopes y vamos a seleccionar aquí el Parade en YRGB y vamos a revisar más o menos los niveles. Recordemos que nuestros ojos son los Scopes. Sin Scopes no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, los Scopes son indispensables para saber cómo estamos en términos de exposición, cómo estamos en términos de saturación de color, etc. Esto es independiente de que nosotros tengamos o no acceso a un monitor calibrado. Si no tenemos un monitor calibrado, definitivamente esto se vuelve súper importante. Si no utilizamos Scopes en un proyecto de corrección de color, básicamente es como si quisiéramos aterrizar un avión de noche y sin instrumentos. O sea, no tenemos ningún parámetro real. Recordemos que los Scopes son básicamente instrumentos de medición 100% precisos que no dependen de la señal que nosotros estemos mostrando en el monitor, sino que analizan la señal directa del archivo y define qué está bien y qué no está bien y nos muestra aquí los parámetros. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la lectura de los Scopes. Vamos a hacer aquí algo muy rápido. 0 es lo más oscuro. 1023 es lo más brillante. ¿Por qué no está como en otras aplicaciones de 0 a 100? Bien, la razón es porque estos son valores en una escala de 10 bits. Sin embargo, es más o menos similar. O sea, la forma de operar es la misma. 0 es negro, 1023 es blanco. Y lo leemos de izquierda a derecha. Esta parte corresponde a esta y esta última parte corresponde a esta. En este caso yo estoy trabajando con el RGB Parade y me divide la señal en mis tres colores. En el rojo, el verde y el azul. Y aquí también, a la hora que nosotros vemos, vemos que más o menos está nivelada la imagen. ¿A qué me refiero? No tenemos una prevalencia de ningún color. Si nosotros tuviéramos una prevalencia, vamos a suponer, a lo mejor, yo subo aquí los rojos. Vemos cómo en los scopes, yo lo que hice para subir los rojos fue tomar aquí, tomar aquí mi rueda y subirla. Y obviamente vemos cómo se hace dispareja la imagen. Déjenme acercarle aquí un poquito. Vemos cómo tenemos mucho más presencia de rojo y mucho menos de azul. Eso probablemente en este caso no se vea mal. Sin embargo, no es el ideal. Aquí estamos hablando de tener la imagen balanceada, 100% balanceada. La parte estética viene después. Entonces, es importante revisar cómo están todos los clips. Aquí en este caso, bueno, voy a recetar el nodo y nos vamos al primer clip de la secuencia y vamos a empezar a revisar más o menos cómo está. Que no tengamos ningún punto sobreexpuesto, ningún punto demasiado oscuro. Y en este caso, por ejemplo, vemos en el caso del primer clip, creo que está un poco oscuro. Entonces, ¿qué es lo que hago? En este clip, ajusto los medios un poquito para darle más brillo. ¿Ok? Me muevo el siguiente clip. Vamos a avanzar un poquito. Y más o menos tenemos el mismo punto. Está un poco oscuro. Si se dan cuenta que estoy moviendo cosas sin el mouse, la razón es porque estoy utilizando la interfase, el panel, para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, yo aquí ajusto, pongo los negros arriba, muevo mi rueda de ganancia hacia arriba y me muevo al siguiente clip. ¿Ok? Entonces, más o menos aquí hacemos lo mismo. Subimos mi rueda de ganancia, subimos un poquito los medios y bajamos el lift. Siguiente clip. Más o menos hacemos lo mismo. Subimos aquí un poquito la gama, subimos un poquito esto. Siguiente clip. Este está más o menos bien. Si se fijan, en este caso, tenemos un poco de prevalencia de color rojo. Tenemos más rojo que azul, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde tengo más incidencia de rojo? Básicamente, en las luces altas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo balancear. Si todo... Ah, bueno, no, no. Nada más en las luces altas. Lo tenemos parejo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo quitarle un poco de rojo, utilizando aquí el offset, moviéndome un poquito hacia abajo. Para lograr más o menos... Más o menos nivelarlo. ¿Ok? Siguiente clip. Ese más o menos está bien. No tenemos que hacerle mucho. Este clip está también un poco oscuro. Vamos a meterle un poco más de contraste y un poco más de brillo. Siguiente clip. Más o menos lo mismo. Y vamos a compensar un poquito aquí el balance. Siguiente clip. Más o menos lo mismo. Básicamente, ahorita, todo lo que estoy haciendo es buscar que mis scopes estén... Que lo más brillante esté más o menos por acá. Entre 896 y 1023. O sea, más o menos 900. Y la parte más oscura esté apenas llegando a negro. Si yo llego más abajo de negro, básicamente lo que voy a hacer es emplastar los negros y pierdo detalle en las sombras. Entonces, básicamente, ahorita, lo que estoy haciendo es únicamente jugando con las ruedas, con el lift, gamma y gain para lograr una exposición más o menos similar entre todos los clips. Entonces, me vengo aquí. Siguiente clip. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos que subirle un poquito al brillo. En este caso, estoy moviendo la ganancia. Vamos a mover un poquitito la parte oscura y vamos a mover los tonos medios. Y tenemos también un poco de prevalencia de rojo. Entonces, vamos a nivelar aquí un poquito más. ¿Ok? Más o menos así. Siguiente clip. Mismo procedimiento. Bueno, aquí vamos a resetar. Quito el offset. Y vamos a... Vamos a nivelar aquí. Ahora, si no quiero utilizar el offset, otra cosa que puedo utilizar es el indicador de color y de temperatura. Entonces, si yo muevo aquí mi indicador de temperatura, también puedo balancear la imagen. ¿Ok? Entonces, aquí, si muevo mi color, mi temperatura, puedo lograr un efecto más o menos similar. En este caso, creo que me pasé un poquito. Está demasiado frío. Y le doy siguiente clip. ¿Ok? Mismo tema. Ajusto un poquito mi temperatura. Y vamos a subir las luces altas y vamos a subir un poquito los tonos medios. Siguiente clip. Ahora, algo que ha estado pasando es que casi todos tienen el mismo tema de la temperatura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí estos dos clips y puedo seleccionar la temperatura vamos a hacer algo más fácil. Puedo seleccionar aquí la temperatura, ajustarla, vamos a subir, a bajar un poquito aquí este, vamos a subir los medios y vamos a subir las luces altas, una cosa así más o menos. Me vengo al siguiente clip y en este caso lo que voy a hacer es presionar la tecla igual o le digo aquí que me copie el, que me copie la corrección anterior. Entonces, le digo aquí igual para que me copie la corrección anterior o le digo, o con este clip seleccionado le digo aquí perdón, apply grade aquí apply grade y entonces este clip ya está más o menos igual que este. ¿Ok? Luego me vengo a estos y aquí tengo un asunto distinto. Aquí tengo sobreexposición obviamente en la parte de, de la lumbre y esto se ve un poco más oscuro. Entonces, ¿cómo puedo atacarlo? En este caso lo que voy a utilizar es cambiar las ruedas y en lugar de utilizar las ruedas primarias me voy a venir a las ruedas log para tener un poco más de control. Bajo aquí un poquito las luces, las luces altas. Creo un poco de contraste y subo mis medios. ¿Por qué utilizar las ruedas log? Vamos a, vamos a hacer aquí, así, así empecé y así terminé. ¿Por qué las ruedas log? Porque con las ruedas log yo limito el área que voy a afectar. Entonces, si yo no, si yo utilizara las ruedas primarias obviamente bajaría mucho más y subiría mucho más la gama y quiero seguir conservando aquí el mismo contraste. Entonces, siguiendo más o menos esa misma idea, aquí a la hora que utilizo log restrinjo el área de acción de estos, de estas correcciones para no perder ahí ese tema. ¿Ok? Entonces, me vengo aquí al siguiente, vemos que es más o menos el mismo caso, entonces le digo apply grade para que me aplique más o menos la misma corrección. Este es más o menos lo mismo, entonces le digo aquí apply grade. Esta más o menos debe de coincidir con esta. le digo aquí apply grade. Apply grade. Sin embargo, estamos viendo que en estos casos tenemos un pequeño detalle y aquí está muy claro y quiero antes de que de decirles que simplemente vean ese scope. ¿Qué es lo que me está diciendo el scope? Obviamente en este caso y esto se hizo a propósito, el balance de blancos está completamente fuera. Sin ver la imagen, simplemente al ver el scope yo me doy cuenta que el balance de blancos está exactamente al revés de donde debería estar. ¿Por qué? Porque tengo mucho más azul, no está balanceado. Si estuviera el balance de blancos hacia rojos, vería mi imagen naranja. En este caso la veo hacia azul. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Obviamente tenemos que corregir eso porque esto no es correcto. Este clip tiene menos problema en esta parte, sin embargo, cuando llego al final vemos cómo pasa más o menos lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un balance de blancos. Tengo dos formas de hacerlo. Puedo intentar corregirlo de forma manual o puedo utilizar aquí mi picker de balance de blancos y ahí más o menos lo nivelo. Esto me puede servir como referencia y luego me puedo venir aquí a las barras y aquí en las barras por ejemplo en las luces altas puedo bajar un poquito el azul a que más o menos se nivele y puedo subir aquí un poquito el rojo y entonces teníamos esto y terminamos con esto. entonces de una forma muy sencilla con un par de ajustes lo hacemos ahora si se fijan vamos a hacer aquí un acercamiento los ajustes no son muy grandes en corrección de color si estás haciendo corrección de color y te mueves en parámetros muy grandes entonces lo que estaba mal era tu imagen desde el inicio casi todos los ajustes son muy pequeñitos en este caso subimos de 1 a 1.23 bajamos de 1 a .89 son ajustes muy pequeñitos sin embargo así estaba y así está ahora la diferencia es abismal ok entonces en este clip tenemos más o menos lo mismo vamos a darle aquí apply grade y aquí que es lo que pasó que ahora está al revés ok entonces el haber copiado la corrección del clip anterior no me funcionó reseteo entonces y vamos a hacer la corrección manual en este caso lo tenemos exactamente invertido tenemos más rojo y menos azul entonces ¿qué hacemos? vamos a subir un poquito el azul para subir estas barras básicamente lo que estoy haciendo es con la rueda de mi mouse coloco el mouse aquí sobre sobre la sobre la barra de ganancia y con la rueda de mi mouse estoy moviendo hacia arriba ok entonces más o menos muevo ahí hacia arriba y en el caso del rojo lo voy a bajar ok ahora si deseo comparar este clip con este le doy click con el botón derecho y le digo wipe timeline clip y aquí puedo ver más o menos más o menos cómo están en este caso vemos que tenemos un poquito un poquito menos de contraste aquí el tema es que estamos en un en una parte diferente aquí está un poco más abierto pero estamos viendo que en este clip en el clip de referencia tenemos un poquito menos de contraste ok entonces tenemos que corregir aquí el contraste para quitar este wipe presiono este botón que tengo aquí arriba de image wipe lo elimino y entonces nos venimos aquí bueno esta parte si lo vemos más o menos así si está con un contraste similar no ok ya vi aquí tenemos un punto y aquí vamos a entrar a una parte un poquito más avanzada que pasa con la imagen si me vengo a esta parte vemos como están los niveles de las barras y si me vengo al final vemos como cambia la imagen tenemos un cambio en iluminación considerable en esa parte como lo corrijo me tengo que venir a esta opción que dice keyframes y aquí bajo keyframes en corrector vamos a seleccionar corrector 1 y vamos a seleccionar aquí las barras vamos a ver vamos a crear aquí un keyframe y en esta parte tengo que sacar mis scopes en este caso para poder ver los keyframes y entonces en esta parte aquí en el corrector de color vamos a bajar el rojo más o menos así y ahora vamos a ver qué pasa con esto creo que me pase entonces vamos a a subir aquí un poquito esto y vamos a bajar acá y ahí más o menos más o menos se mantiene ok entonces básicamente lo que hice fue animar el parámetro vamos a moverlo aquí para que llegue hasta el final y entonces de esta forma lograr el empate entre un clip y otro entonces me vengo acá le doy click ok ahora aquí en este clip que tengo vemos que por alguna razón este clip está mucho menos contrastado que el otro entonces vamos a ver aquí cómo están los scopes y vamos a aplicar igualmente una corrección primaria vamos a subir un poquito las luces altas vamos a meter un poco más de contraste y ahí estoy entonces creo que ahí ya más o menos tenemos continuidad obviamente este último clip es un gráfico este no le tenemos que hacer mucho entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a revisar cómo se ve para revisar que haya continuidad visual que ningún clip se vea como que estuvo grabado en un momento diferente y básicamente lo que hice ahí fue una corrección una corrección primaria ahí yo ya tengo el si está más o menos bien lo que hice para irme a pantalla completa fue irme aquí a workspace viewer mode y básicamente me viene esta opción que dice full page viewer el atajo de teclado es shift f entonces con eso lo amplifico entonces más o menos ahí está bien no me termina de convencer este clip este principio del clip como que se ve aquí medio desaturado entonces vamos a vamos a meterle un poquito más de contraste le pongo aquí el modo loop para revisar vamos a ver en pantalla completa creo que ya está más o menos bien ok entonces bueno ya tenemos aquí esto ahora que tengo que resaltar vamos a vamos a ir revisando clip por clip en este caso lo que podríamos hacer que sería obviamente una corrección secundaria sería a lo mejor agregarle un poquito más de contraste entonces voy a agregar un segundo un segundo nodo un nodo serial y vamos a agregar una curva en este caso una curva sencilla y vamos a crear un poquito de contraste con una curva S mismo mismo tema lo que comentamos hace ratito no es mucho no es mucho si se fijan realmente no estoy haciendo una S completa simplemente estoy agregando un poquito de contraste sin embargo así estaba y así está ahora con ese puntito de contraste vemos cómo está ok ahora tomo este nodo le doy command copy porque muy probablemente lo vaya a utilizar en este siguiente clip entonces creo aquí un nuevo nodo un nuevo nodo serial y pego la curva antes después ok esa pequeña curvita de contraste está haciendo maravillas entonces creo creo aquí un nuevo nodo alt S y pego mi contraste alt S pego mi contraste alt S pego mi contraste igualmente alt S pego mi contraste aquí por ejemplo pego mi contraste sin embargo siento que sigue un poco oscuro entonces vamos a subir aquí un poquito los tonos medios vamos aquí a las curvas primarias para que más o menos esté así ok alt S pego mi curva de contraste alt S mi nodo serial pego mi curva de contraste me voy al siguiente clip mismo procedimiento aquí aquí ahorita agregué el contraste sin embargo no me termina de encantar este quedó demasiado oscuro entonces tenemos dos opciones aquí puedo seleccionar esto o la otra es que me vengo a la opción de key y aquí en el key reducir el output para controlar para controlar que tanto aplico el contraste entonces en este caso vamos a bajarlo yo creo que más o menos tiene que verse más o menos como lo estoy viendo en esta parte de adentro entonces yo creo que más o menos ahí a punto 62 vamos a deshabilitar el nodo si tiene está contrastado pero no tanto como para verse oscuro creo un nodo serial vuelvo a pegar aquí mi nivel de contraste en este caso igualmente está muy oscuro entonces vamos a ajustar la ganancia ahí está creo un nodo serial vuelvo a pegar mi contraste este está bien nuevo nodo serial pego mi contraste mismo tema aquí quedó demasiado contrastada vamos a ajustar esta vamos a trabajarla de forma manual si vamos a ponerle el contraste pero muchísimo más ligero ah ok ya vi que es lo que está pasando estoy sobre el clip de ajuste ok aquí es donde está donde está el problema ok vamos a seleccionar aquí ok ok si es este entonces aquí vamos a recetar por eso no me por eso no me está ajustando que es lo que pasa estoy trabajando básicamente sobre la corrección de la transición esta entonces 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 obviamente ahí por eso no me igualaban los colores y por eso se veía tan raro porque estaba trabajando sobre la transición esta de la vuelta ok ahora me vengo aquí creo mi nodo serial igualmente pego mi contraste y creo que ahí ya estoy bien en términos de contraste de hecho si vemos aquí vamos a venirnos a full viewer y esto es lo que les decía que tiene como un humito la pizza no mucho pero tiene ahí un pequeño detalle de de humo ok ahora yo con esto básicamente ya tengo esto listo lo único que me gustaría meterle probablemente de forma adicional sería una viñetita algo muy ligero no muy no muy grande y para no tener que estar haciendo todo esto de copiar y pegar y bla 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 lo que voy a hacer es que voy a agrupar todos estos clips creo un nuevo grupo y voy a utilizar una técnica que se llama corrección post clip y entonces aquí vamos a seleccionar una imagen que pueda servirme como referencia de todo vamos a utilizar a lo mejor esta me faltaron estos clips no los agregué al grupo entonces vamos a agregar estos al grupo vamos a revisar aquí vamos a revisar aquí vamos a ahí está ok y aquí como corrección post grupo vamos a meter una viñeta entonces creo aquí un nodo serial me vengo a las ventanas creo una nueva ventana vamos a seleccionar aquí esto creo aquí más o menos la ventana voy a aumentarle la suavidad una cosa así bajo mi gama un poquito e invierto ok entonces esto es antes y esto es después y vamos a ver ahora vamos a ver aquí como quedó voy a quitar la ventana nos vamos a pantalla completa y vamos a revisar como quedó vamos a quitar aquí el loop pequeño detalle y y me me acabo de dar cuenta que tenemos un detalle en la parte de la transición que pasó aquí la transición se le aplicó también la viñeta entonces que es lo que tengo que hacer tengo que sacarlo del grupo para que la la viñeta no se aplique a este clip ok vamos al visor completo y vamos a repetir aquí esta parte vamos a salir del grupo y vamos a vamos a repetir aquí toda la secuencia ok entonces creo que ahí quedó vamos a habilitar aquí mi sonido para ver el resultado final de la de la producción y listo y listo que que con que con con esto con esto ya sin ningún problema podemos entregarle el proyecto al cliente obviamente aquí sería cuestión de venirme a deliver y hacer la exportación de acuerdo a lo que a lo que yo requiera ok entonces este sé que me fui rápido así es como normalmente se debe de trabajar sé que hay un montón de preguntas ahorita lo vamos a lo vamos lo vamos a revisar este la idea básicamente es mostrarles cómo cómo es cómo nosotros trabajamos cuál cuál fue la lógica detrás del cómo el por qué qué seleccioné cómo seleccioné para en base a eso movernos y el que sigue el que sigue el que sigue el que sigue aquí obviamente si yo me hubiera tardado cinco horas en hacer la en hacer la corrección de color cuánto hubiera tenido que cobrar por hacerlo entonces de ahí la importancia de tener el dominio del programa para saber exactamente qué hacer moverlo rápido y pum 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 no te vas uno otro 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 comparas tienes que hacer los ajustes en muchos de los casos hay que hacer ajustes particulares y te vas te vas te vas fijas tu look final y vámonos no en todos los escenarios es indispensable agregar por ejemplo un look este no sé magenta o un look verde o un look este azul y naranja en fin no en muchos de los casos incluso sería contraproducente en una cosa como esta es como un comercial de comida no nos conviene hacer un este un 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 look donde no resalte la comida no entonces el tema del look creativo puede ser útil a lo mejor en una cuestión narrativa etc que le pongas un poquito de grano que a lo mejor pongas las sombras azulosas alguna corrección no sé tipo joker o este un bleach bypass alguna cuestión así pero en proyectos de este tipo proyectos tipo corporativo etc no juegas con eso simplemente haz lo que tienes que hacer es hacer que se vea bien no vamos a empezar aquí con las preguntas y veo aquí Rolando Yañez saludos desde chile muchas gracias muchas gracias Rolando Emil hola Emil saludos buenas tardes Orlando desde Curicó en chile saludos Miguel Crator saludos desde barcelona saludos jose luis garcía serrano saludos mister boy 57 un fraterno saludo desde Quito saludos hasta Ecuador saludos Ricardo también de Ecuador saludos Agustín de Argentina Daniel Pino saludos MSOTV saludos desde Manzanillo saludos Alejandro Palacios en los scopes usamos el RGB pero hay una opción para poner un cuarto parámetro la luminosidad es conveniente utilizarlo porque no puedes utilizar los dos si a ti te convence hay mucha gente que trabaja por ejemplo empiezan a trabajar el primer balance es obviamente estrictamente luminosidad no te metes en color entonces primero hacen la primera pasada solamente con el monitor forma de onda que solamente mides luminancia y luego se meten a uno con color no hay una regla escrita recordemos que la parte de corrección o sea todos estos procesos de corrección de color son por un lado ciencia pero por el otro lado son arte entonces que es lo que yo tengo que hacer hacer que se vea estético que tenga parámetros técnicamente correctos pero una vez que están técnicamente correctos los parámetros tengo que meterle ya mi estilo y mi forma para hacer que se vea bien entonces no estrictamente tienes que utilizar una herramienta u otra puedes utilizar la herramienta que tú quieras no es como que a fuerza si a ti te gusta trabajar en el modo YRGB para el RGB para ahí se vale sin ningún problema Alejandro saludos desde México DF saludos J Calero producciones saludos Claudio Manguante excelente docente soy editor desde 85 Metropodaventure Resolve saludos desde Argentina muchos saludos Claudio que bueno que bueno que te gustó que bueno que digo la herramienta te haya te haya convencido Roby Cho que buen curso en vivo muchísimas gracias Roby una consulta que programa que programa es es DaVinci Resolve es el curso sobre DaVinci Resolve hay una versión 100% gratuita y hay una versión estudio que es pagada la versión gratuita no es pirata ni nada por el estilo es una versión 100% legal 100% gratuita que hace el 95% es más por ejemplo todo esto que hicimos ahorita se hace con la versión gratuita no necesitas tener la versión paga para hacer esto Eliezer López saludos desde Villa del Mar saludos saludos a Chile saludos de Chile Daniel Javier Hernández si el material viene de una DSLR por ejemplo una T6 como le hago para seleccionar el perfil de color de entrada mira Javier la T6 no graba en modo log entonces ahí lo que tienes y tampoco tienes el nivel de información o la cantidad de información que tiene un archivo de estos entonces lo ideal por ejemplo si estás trabajando con una cámara no sé a lo mejor algo así una esta es una A7 o estás trabajando con una DSLR de Canon etcétera yo te sugeriría no meterte con log ni siquiera intentar buscar estos estilos de cine log ni nada porque los códecs con los que graban estas cámaras son códecs muy comprimidos entonces al no tener toda esa información es mejor intentar lograr en cámara que tu imagen se vaya a ver lo más similar al resultado final ¿a qué me refiero? expón correctamente ten el color con la saturación que quieres que sea lo más similar y entonces no haces un proceso de administración de color simplemente corriges los puntos lo que hicimos después de la parte de administración de color para que de esta forma te vayas con cuidado incluso por ejemplo con esta cámara la A7 tiene la opción de grabar en modo log sin embargo graba en modo log pero es de 8 bits entonces tu margen de error tu margen de maniobra es de este tamaño te equivocas tantititito en la exposición y puedes dañar la imagen intentando recuperarla entonces es mejor yo en lo personal por ejemplo con esta cámara aunque tiene Slog nunca grabo en modo log porque no voy a tener la información de regreso Jaime Narváez saludos desde Ipiales Colombia saludos a Colombia Rafa Rodríguez el Color Boost de DaVinci Resolve es lo mismo que hace el Color Vibrance en Adobe saludos desde Guanajuato si es más o menos similar tenemos dos herramientas una es saturación y otra es el Color Boost saturación básicamente te satura absolutamente todos los colores el Color Boost busca de forma inteligente vamos a llamarle así que colores de los que conforman tu imagen requieren un poquito más de saturación y te lo satura un poco entonces es similar a lo que hace un Vibrance nada más que en este caso es un poquito más fino en cuanto a la selección porque el Vibrance viene derivado de la foto entonces en la foto siempre buscas que todo tenga como mucho más punch en el caso de videos o de cine intentas que sea un poquito más controlado pero si es una es una cuestión similar el Color Boost de DaVinci Resolve es la misma pregunta José Antonio Arcadia saludos desde Nayarit saludos José Antonio dos preguntas para el curso avanzado de corrección de color se necesita la versión completa de Resolve no puedes utilizar la versión gratuita de hecho por ejemplo todo esto que hicimos no utilizamos ningún efecto ni ninguna cuestión que venga en la versión estudio ahora para el curso avanzado utilizamos un par de en un par de ocasiones efectos que vienen en la versión de estudio la diferencia es que si tú los aplicas en la versión gratuita te van a aparecer con una marca de agua nada más pero funcionan exactamente igual entonces para efecto de referencia ahora en muchísimos de los casos yo diría a lo mejor 80% de los casos no necesitas estrictamente utilizar los efectos que vienen en la versión en la versión estudio ¿qué cosas vienen en la versión estudio que no vienen que no vienen en la gratuita que a lo mejor pudieras necesitar reducción de ruido este a lo mejor la aceleración por GPU este y yo creo que hasta ahí todo lo demás lo puedes hacer con la versión gratuita sin ningún problema entonces no tienes ninguna bronca por ahí el IESER ¿qué ventaja tiene comprar la versión completa? mira las diferencias son básicamente la versión gratuita te permite exportar hasta Ultra HD la versión la versión pagada te permite exportar hasta 8K ¿no? ahora siendo realistas ¿cuántos de nosotros tenemos que exportar en 8K? entonces ahí bueno tú defines ¿no? si quieres si necesitas exportar en 4K DCI que es un poco más extenso eso sí lo tienes que hacer con el estudio pero Ultra HD que es lo que nosotros intercambiablemente le decimos 4K no tienes ningún problema otra de las diferencias es que la versión estudio te permite utilizar múltiples GPUs te permite aceleración por GPU para H.264 y H.265 tiene las funciones de reducción de ruido tiene las funciones de HDR y tiene más efectos básicamente puedes hacer el 95% de las cosas ah bueno y otra cosa que tiene la versión estudio son los flujos colaborativos ¿qué es esto de los flujos colaborativos? puedes tener distintas máquinas conectadas a una base de datos central compartiendo proyectos con un chat interno etcétera entre varios editores una persona haciendo corrección otra persona haciendo mezcla de audio dos editores a lo mejor alguien haciendo ingesta todo ese tipo de cosas eso lo necesitas hacer en la versión estudio ¿no? ahora ventajas de la de Resolve en ese sentido es que tú compras la versión estudio por ejemplo en esta máquina nosotros tenemos un Resolve que compramos con un dongle USB un conector USB que compramos cuando era la versión 12 de Resolve hace como 6 o 7 años Resolve no cobra por las actualizaciones entonces tú compras la versión por ejemplo si decidieras comprar la versión estudio tú pagas tus 300 dólares y vas a tener actualizaciones de por vida ¿no? que eso también pues es una ventaja no pagas una renta ahora este tema de las actualizaciones también aplica en la versión gratuita y hay una hay una segunda vía para tener la versión estudio que por ejemplo si compras una Pocket la Pocket cuesta la Pocket 4K cuesta 1295 y te incluye una licencia de Resolve en el paquete entonces realmente la cámara te costaría mil dólares más 300 del software y el código te permite instalarlo hasta en dos computadoras de forma simultánea entonces este ahí puede ser también una una salida José Antonio el curso avanzado de corrección de color cuenta con certificación de Blackmagic sí el curso avanzado es una es un curso también oficial de Blackmagic vamos a trabajar trabajamos exclusivamente con media de Blackmagic y hay certificación de Blackmagic y hay material de Blackmagic aquí básicamente lo que nosotros estamos haciendo es tener los cursos oficiales son cursos avalados son bajo la metodología específica de Blackmagic y tienen la certificación que tú puedes aplicar y obviamente tiene valor curricular a nivel global etc Emil ¿qué precio tendrá el curso avanzado de corrección de color y cuántas y cuántas horas son son más o menos como 14 horas de contenido va a ser en un modelo en un modelo híbrido y el precio es el mismo que el de certificación pero como tú ya tomaste si no me equivoco tú ya tomaste el otro tienes un descuento si no te llegó el correo con el descuento mándanos un correo por favor y te lo hacemos llegar sin ningún problema muy buena maestría en versiones anteriores se colgaba DaVinci pero en la anterior y esta no 16 GB de RAM de hecho mira viste ahorita lo que hicimos lo que hicimos fue trabajando con media nativa en 4K del FX9 a 600 Mbit 60 cuadros por segundo o sea realmente es media bien pesada y se porta sin ningún problema se mantiene súper estable no hemos tenido un solo crasheo les comento por ejemplo estuvimos haciendo 12 cursos en vivo de certificación fueron más o menos un poquito más de 14 horas casi 15 horas de stream de cada curso en vivo no hemos tenido un solo crash no se ha congelado la máquina no hemos tenido que reiniciar a medio camino resolve la verdad es que está bastante estable súper súper estable no tenemos problemas en cuestión de crasheos ni nada de eso entonces pues eso la verdad es que si ayuda bastante no sé si haya alguna pregunta adicional o alguna cosa así les vuelvo a repetir el tema de lo de los cursos tenemos por un lado el curso de certificación el curso de certificación son cursos oficiales como se los comentaba son los cursos avalados por Blackmagic se puede presentar al examen y tener una certificación al final del curso aquí es importante que revisen el contenido por ejemplo en el curso oficial el curso oficial de certificación cubrimos absolutamente todo cubrimos el code page la página de media la página de edición hablamos de Fairlight hablamos de Fusion de la parte de color de la parte de entrega administración de proyectos etcétera básicamente cubrimos absolutamente absolutamente todo en el curso avanzado son más o menos 14 horas de contenido estrictamente sobre temas de color entonces los dos están disponibles los dos están en el mismo modelo bajo demanda donde ustedes pueden entrar ver las clases tantas veces como ustedes quieran y vamos a tener sesiones en vivo para resolución de dudas en uno de los cursos nos comentaron que sería lo ideal hacerlo así para no amarrarse a un horario en particular sobre todo porque nos ve gente en España nos ve gente en América Latina donde tenemos diferentes horarios el horario en México es diferente al de Argentina es diferente al de España el de Portugal en fin entonces de esta forma ustedes tienen acceso al contenido grabado vamos a tener las sesiones en vivo los sábados para resolución de dudas cualquier problema que tengan y además vamos a tener un foro al cual ustedes van a poder ingresar meter sus dudas y obviamente vamos a ser nosotros estar contestando todo y al mismo tiempo también va a servir de retroalimentación con otros usuarios ese foro va a ser exclusivo es un foro privado exclusivo para los alumnos quienes ya hayan tomado curso con nosotros van a tener acceso a ese foro independientemente de que ya hayan tomado esta versión del curso o no y lo mismo van a tener acceso a las sesiones en vivo los que ya tomaron el curso van a tener acceso a las sesiones en vivo para resolución de dudas entonces así es como lo pensamos manejar también para darle un poquito de seguimiento y darle un poquito de valor agregado a esto que hemos estado haciendo hemos ido moviéndonos más o menos sobre la marcha hemos ido implementando nuevas cosas conforme ha ido creciendo esto para darles un poquito más de valor José Luis Rojas ¿cuál es la configuración de este PC? de hecho tenemos un video que hicimos de esta estación de trabajo esta máquina ya tiene más o menos como dos años es un i7 no me acuerdo si con 6 u 8 núcleos lo único que le cambiamos de esa de esa configuración tenía una GTX 1080 originalmente una tarjeta Nvidia GTX 1080 y pusimos la RTX 2080 Ti hace como 6 meses pero de ahí en fuera la configuración es la que está en ese video donde hablamos del Workstation y ahí vienen incluso listadas las piezas que utilizamos Emil para comprar la Blackmagic Pocket 4K o 6K ¿cuál recomiendas? mira ahí la recomendación sería ¿qué óptica tienes? si tienes lentes Canon obviamente te convendría muchísimo más utilizar la 6K la 6K además de la resolución en 6K tiene un sensor más grande tiene un sensor Super 35 en lugar del sensor Micro 4.3 entonces si ya tienes lentes Canon yo me iría por la 6K te quitas de broncas los adaptadores aunque funcionan siempre te implican un costo adicional son un punto adicional de falla de repente resulta que el adaptador si funciona pero con tres modelos de lente pero con el otro no en fin entonces si ya tienes lentes Canon yo me iría más por la 6K si tienes lentes si a lo mejor vienes de GH3 GH4 GH5 etc y tienes lentes Lumix o con montura Micro 4.3 los Olympus o así yo me iría por la 4K nosotros teníamos ya lentes de Lumix entonces compramos la 4K y la verdad es que nos ha ido muy bien compramos una segunda 4K y nos ha ido muy bien o sea la verdad es que funciona muy bien Anderson excelente gracias saludos desde Perú a sus órdenes muchísimas gracias gracias a ustedes y bueno si ya no hay ninguna otra pregunta adicional este pues no me queda más que agradecerles la próxima semana vamos a ver con qué otro tema seguimos qué más hacemos con respecto a Resolve a lo mejor a ver qué se nos ocurre para seguir con este curso y si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario pueden utilizar el formulario los comentarios aquí en YouTube hacemos todo lo posible por contestarlos y si les interesa el curso ya sea el curso de corrección de color el curso avanzado de corrección de color está en cinegital.tv diagonal corrección de color avanzado o el de certificación está bajo cinegital.tv diagonal certificación Resolve rdm digital films tengo una pregunta cómo mejorar la resolución de salida con el retoque de color que estamos aprendiendo mira la resolución de salida no depende de la salida como tal sino depende de tu material de origen entonces si el material tiene suficiente bitrate y tiene suficiente calidad esa salida es la que vas a tener lo único que hay que tener cuidado es que también si por ejemplo estás trabajando con un códec comprimido como lo que graba esta la 7S o a lo mejor una cámara de canon una GH5 en fin tu margen de lo que puedes modificar la latitud del material como tal es menor que si tienes algo con una latitud mayor por ejemplo en el caso de este es una bc intra de 600 megabits por segundo tienes obviamente mucho más información que lo que puedes tener en esta que a lo mejor son 60 70 megabits por segundo si tienes un RAW por ejemplo como el de la pocket 4k o el de la 6k todavía tienes más rango de maniobra entonces básicamente de eso depende ¿cuál es el precio más o menos de la computadora? híjole mira la computadora en su momento creo que costó la pura computadora como 40 mil pesos mexicanos en ese en ese momento obviamente ahorita por ejemplo el procesador este que cuando nosotros lo compramos costó a lo mejor como mil dólares probablemente ahorita cueste como 500 porque ya hay ya hay versiones mucho más nuevas de procesadores no hemos cambiado la computadora porque pues esta sigue comportándose bien pero ahorita por ejemplo hay unos procesadores de AMD que son los Ryzen y hay unos que tienen hasta 32 núcleos en fin entonces obviamente esta computadora pues ya no es parámetro en términos de en términos de costo ver reproducciones una pregunta con mucho gusto ahorita la checamos Andrés Piña del X70 la versión gratuita no jala los MXF híjole no lo he revisado pero pero pues es cuestión de de checarlo Lino Galindo ustedes pueden ensambrarla y mandarla a Estados Unidos mira nosotros no vendemos equipo básicamente lo que nosotros hacemos es capacitación consultoría etcétera si quieres comprar una computadora armada para esto y estás en Estados Unidos yo lo que te sugeriría en Estados Unidos tienes uno de los mejores ensambladores de workstations del mundo que se llama Puget Systems de hecho nosotros tomamos como refer la gente de Puget no manda los equipos a México no hay forma de comprar una computadora de Puget y que te la manden a México entonces utilizamos las guías de configuración de Puget para armar esta en su momento entonces si quieres comprar una computadora yo lo que te sugeriría y estás en Estados Unidos yo lo que te sugeriría es contacta directamente a la gente de Puget ellos tienen workstations de muchos niveles y te la configuran de acuerdo a tus necesidades entonces tú les dices a ellos yo necesito una máquina para editar 4K y a lo mejor hago también Photoshop y hago eso y entonces ellos te dicen la computadora que te conviene es esta entonces yo creo que esa sería la mejor la mejor opción ver reproducciones usar una tarjeta de Blackmagic como la UltraStudio 4K le ayuda al equipo o al programa a trabajar mejor o no no necesariamente básicamente lo que hace la tarjeta es ayudarte para la salida en este caso por ejemplo nosotros alimentamos este monitor de acá que por cierto ahorita no tiene señal vamos a pasarnos aquí a un clip a la mitad este alimentamos este monitor con la con la señal de la tarjeta de una tarjeta Blackmagic no hay forma de que tú saques una señal limpia de la computadora a través de Resolve si no es a través de una tarjeta Blackmagic entonces te ayuda en este caso por ejemplo nosotros sacamos la señal de esa tarjeta para alimentar este monitor y para alimentar esta pantalla que tenemos aquí arriba pero no hace que trabaje más rápido la máquina o que tu proceso de corrección de color sea más rápido es básicamente para efectos de monitoreo y en el caso del UltraStudio también tiene ingesta entonces tú puedes conectarle una cámara o alguna fuente externa y hacerle ingesta de color directamente en Resolve Beto o Santa Cruz Hola Beto ¿cuál es la diferencia en usar la rueda o la rueda o las barras? son distintos caminos para llegar al mismo lugar o sea básicamente puedes hacer lo mismo utilizando las barras puedes hacer lo mismo con las ruedas mucha gente se acomoda más con las ruedas mucha gente se acomoda más con las barras entonces puedes utilizar cualquiera de los dos y de hecho si tú ves la herramienta básicamente mueves los mismos parámetros en una y en otra entonces es como tú te sientas más cómodo pero el resultado final es exactamente el mismo y el procesamiento es exactamente el mismo Sandro Saludos José Luis para los que estamos ya en el curso de color avanzado mañana sábado ya se accede al foro les vamos a estar mandando la liga al foro yo calculo que el lunes o martes y la primera sesión en vivo va a ser el próximo sábado estamos trabajando ahorita en el tema del foro el foro bueno les doy un poquito de antecedente originalmente estábamos pensando hacer el tema de la solución de dudas a través de grupos de un grupo privado en Facebook pero nos dijeron que no que hiciéramos un foro entonces ya pedimos que se desarrolle el foro y el foro se está desarrollando y en cuanto esté liberado les vamos a mandar correo a todos para que puedan a todos los que están inscritos para que puedan acceder sin ningún problema Anderson la versión gratuita en la parte de entrega se puede utilizar H.265 no estoy muy seguro creo que no creo que no ahí si habría que revisar pero creo que no te permite H.265 en la versión gratuita Beto la rueda mueve las barras RGB y la barra no las no las mueve lo que pasa es que en las barras tú aíslas y solamente afectas un solo un solo un solo color entonces en las barras tú puedes afectar como lo hice en el ejemplo ahorita de manera aislada manejar solamente el RGB en las ruedas mueves el RGB pero lo mueves a través de la rueda media entonces tú mueves en conjunto no de forma no de forma aislada pero también hay que recordar que los canales no operan de forma independiente muchas veces si tú mueves por ejemplo el rojo empiezas a ajustar el rojo con las barras y vas a ver que el verde y el azul se te empiezan a mover o mueves el azul y se te mueven el verde y el rojo entonces aunque teóricamente solamente estás afectando un rango de color los otros se te afectan porque todo está conectado Lino Galindo ¿qué opinas de la nueva Canon R5? pues ahorita no hay imagen solamente son especificaciones y la verdad es que las especificaciones por lo que se ve va a estar muy bien va a ser una cámara que por lo menos va a redimir a Canon porque la verdad es que Canon desde mi punto de vista en todo el esquema de DSLRs y todo eso se quedó dormido hace mucho tiempo Sony le ganó el mercado con las A7 desde la A7S etcétera le comió el mandado a Canon de una forma impresionante porque Canon como que empezó a meter todas las funciones avanzadas en las cámaras de 10 mil dólares para arriba parece que con esto se van a redimir obviamente también por ejemplo Panasonic con la S1H ha hecho un trabajo muy bueno he visto unos contenidos y unas cosas muy interesantes con la Panasonic S1 que también es una excelente opción pero parece ser que la R5 va a ser una cámara interesante ok pues creo que con eso terminamos ya no hay más ya no hay más preguntas ya no está entrando ninguna ninguna otra pregunta la Blackmagic Pocket maneja maneja 10 o 12 bits 12 bits 12 bits y maneja RAW entonces tú puedes puedes grabar tanto en ProRes como en Blackmagic RAW yo te sugeriría el tamaño de los archivos es exactamente igual entonces si puedes grabar en Blackmagic RAW o en ProRes y en Blackmagic RAW tienes toda la información del RAW obviamente yo me iría por el RAW yo no grabo con las Pocket de hecho creo que grabé en ProRes solamente una vez y desde que salió la nueva versión con bueno más bien desde que salió el Blackmagic RAW nunca más volví a grabar en ProRes porque el tamaño de los archivos es igual pero tienes la libertad de tener el RAW con toda la latitud puedes corregir balance de blancos exposición una serie de cosas directamente Alejandro Palacios muchas gracias José Luis excelente sesión gracias a ustedes y yo creo que con eso terminamos les recuerdo nuevamente quien esté interesado en los cursos van a quedar las ligas aquí abajo y vamos a estar haciendo esto además de esto viene una serie de cursos adicionales que ya estaríamos anunciando cursos más pequeñitos obviamente a un precio muchísimo más mucho más bajo y más específicos sobre ciertas áreas en particular de DaVinci Resolve pues eso es todo me despido mi nombre es José Luis Tamés muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana muchas gracias adiós y y Gracias por ver el video.